Seguimos aquí en el tercer Festival de Bandas Estudiantiles Heterogéneas 2014. El concurso de bandas estudiantiles heterogéneas se creó para estimular a los jóvenes músicos de la ciudad de Córdoba, promoviendo la expresión musical, el encuentro artístico y la participación cultural. El objetivo es que los futuros músicos estén en contacto con el detrás de escena a partir de esta experiencia, se relacionan con sonidistas técnicos, iluminación y filmación, gente de medios de comunicación, viven una experiencia de banda consolidada. Ya tuvimos a la gente de Pleno Sol, nos dieron todo el power rock para el comienzo de una de tres, tres jornadas de la tercera edición de Bandas Estudiantiles Heterogéneas 2014. Hace seis años que están juntos, con algunas variantes en su formación. Se viene todo el power arriba del escenario. Con ustedes, en vivo, Perro Verde. 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 No sé en quién creer No sé en quién confiar Los medios manipulan Tu forma de pensar Basura en el canal Basura estatal Seis, siete y ocho veces Manipulan tu señal Y es que Día a día vuelan tu cabeza Día a día no sabes quién soy Día a poco te interesa Día oscuro, día triste Día a destrozón Demasiada información Cuánta manipulación Demasiada información Me vuelan la cabeza Te quitan la razón Soñando por bailar en el cano popular Moviendo tu cintura Basura comercial Basura en el canal Seis, siete y ocho veces Manipulan tu señal Así que Día a día vuela en tu cabeza Día a día no sabes quién soy Día a día poco me interesa Día oscuro, día triste, día de espacio Demasiada información 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 Cuánta manipulación Demasiada información Me vuelo la cabeza Te quito la razón Soy el perro verde Soy el perro verde Soy el perro verde Soy el perro verde Y ahí nos fuimos ¡Huesca! No quiero ser de la sota En este carnaval No quiero ser el sucio mestre En esta sucursal No me maneje la cabeza Yo quiero pensar Y que la idea no está muerta El gordo José López Para siempre presente Yo quiero ser un perro verde No quiero ser Yo quiero ser un perro verde Quiero libertad ¡Dale, caco! ¡Oh, no, no, no! Yeah, 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 yeah No quiero ser el decano De la facultad de agronomía No quiero ser el decano No quiero ser el decano Y quiero ser la policía ¡Dale, caco! Yo quiero pensar ¡Dale, caco! ¡Dale, caco! Yo quiero ser un perro verde No quiero ser un perro verde Solo quiero Solo quiero Solo quiero libertad Muchas gracias Somos Perro Verde, Córdoba Bueno, somos una banda Escapan de Córdoba Y esta canción Se la dedicamos A todos los compañeros Que estuvimos detenidos Durante estos últimos Dos años De lucha En la lucha En contra de la multinacional Monsanto Que se baje El código de faltas No te pueden llevar preso Por la aportación de rostro Por una cresta Por la forma en que te vestís Como decían los pibes Que tocaron antes Se llevan A los que estamos abajo Luchándola Y a los políticos No los tocan, ¿eh? Animamos también A todas las bandas De que rock También baje a la calle Un poco Arriba del escenario Está bueno decir ideas Pero hay que tratar también De salir a la calle Marchar así que De la sota para vos Poli, policía Con problemas de poder Policía La tortura es tu ley Si en Argentina La resistencia parecía No encajaba No encajaba No encajaba Después de un tiempo Y de dejar la merca Nuestro buen amigo Ser oficial ¿Quién? Se me cuida a mí Yo pregunto ¿Quién? Se me cuida a mí Este ente sucio Entró por la guita No por verdadera vocación social Al poco tiempo Se volvió corrupto Vende merca ¿Quién? Se me cuida a mí Se me cuida a mí Poli, 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 poli Poli, 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 poly Policia, no lo levna el poder Policia, la tortura es treat Un signo, cocaína, manigua, de las azote, santa mila, amargio, en el banco El grito habla de todas las policías cuando hacen abuso ¿Al primero, chicos? ¿O quedándose con guita por cumplir el deber que quiera? Se me cuida a mí Yo pregunto, ¿Quién se me cuida a mí? Poli, 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 poli Pol Pol, policía Con problema el poder Policía La tortura es chulera En Argentina cocaína, marihuana y de las otras eso también En Argentina cocaína, marihuana y de las otras eso también Gracias y que sea punk rock Para el gordo José López que el año pasado participó aquí en el festival Esta canción que es un rap, un rap que se llama me tenés repodrido Somos unos nenes que nos quejamos, nos quejamos, me tenés repodrido Pero el gordo que ese era un militante de la vida Que vivía en la calle, cada vez que subía al escenario aprovechaba el micrófono Y es muy lindo que haya una radio que esté difundiendo el mensaje Para decir por qué los políticos a él y a su familia Como muchas personas que hay Son abandonadas en la calle y esta gente los tiene podridos Así que para el gordo José que seguro está sentado ahí Y ya sube al escenario, el gordo ¡Aleticho! Un, dos, tres, va ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién viene por detrás? ¿Quién dice que molesta y no me deja en paz? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu forma de estar? Siempre masturbando a los demás ¿Por qué, por qué, por qué no te educas? ¿Por qué no te educas y me dejas en paz? ¿Por qué, por qué, por qué no te matas? ¿Por qué no te matas y me dejas en paz? Digo la verdad, me tenés repotrito ¿Cuánta gente hay en el vecindario? Gente que día a día te está haciendo daño Y tu papá no te da bola, está leyendo el diario Gente mi diosa Gente que no puede, que no tiene actitudes Gente de mierda, que es indiferente Gente fina, gente fina delincuente Te digo la verdad ¡Tener repodido! ¡Me metenés! ¡Tener repodido! Te digo la verdad ¡Tener repodido! Te digo la verdad ¡Tener repodido! ¡Me metenés! ¡Tener repodido! Te digo la verdad ¡Tener repodido! Mujer bonita la que lucha Uno y uno ya somos dos Y así fueron formándonos Haciéndonos de paciencia Para la gente que no tiene inteligencia Si cada cuatro van eso es un buen político Deja el Estado en Estado crítico Vendiendo el futuro, nuestro destino Pero seguimos votando al mismo cretino Día a día, diez mil heridas Gente con hambre en la esquina Y el que tiene todo lo mezquina Y el que no se va de la Argentina Yo clase A, B y C Ahora en el país existe José no sé, José no sé Pero me presente Me tenés Me tenés, me tenés ¡Teneresota! Me tenés, me tenés ¡Tristina! Te digo la fucking verdad Me tenés, me tenés ¡Jeste! Me tenés, me tenés ¡Policía! Me tenés, me tenés ¡El centro! ¡Puta que te empaño! Te digo la verdad Te digo la verdad ¡No me tenés, me tenés! Te digo la verdad ¡Gracias! Gracias por escuchar. Hay chicos que asisten a la Facultad Nacional acá. Bueno, vamos a aprovechar porque hay una radio que difunde esto. Monsanto, que es una empresa que, lo digo, en 30 segundos, agarra una semilla, le mete agujas la siembra, uno compra un agrotóxico, se lo tira ahí, ese agrotóxico causa cáncer, se va para los pueblos, contamina el agua, se bosta la tierra. Eso en Monsanto se quiere instalar, se quiere meter a firmar convenios con la Facultad Nacional y nosotros le decimos fuera Monsanto de la Universidad Nacional. Hicimos una canción y también que se vaya de Malvinas, Argentina, porque se quiere instalar ahí la multinacional latinoamericana, la más grande de Latinoamérica. Es todo rápido, desde poco tiempo. Esta canción se llama Fuera Monsanto y retrata un poco la lucha que dio mucha gente, y en especial los vecinos de la Asamblea. Malvinas lucha por la vida allá en Malvinas, Argentina. Fuera Monsanto. La represión, la indiferencia, me quitan los derechos, ¿cómo va la perdida? Me tiran con desecho, directo a ideales y a la lucha del cemento. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista. Manda el dinero, mandan los falsitas, los políticos presionan con toda la policía. Se jagan en la Asamblea, en la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vida. Me sumo con mi letra, disparando con mi rima, porque no puedo bancarme porque en pega a los prive de Malvina me sirven desayuno, gripe. ¡Santo gemisiras! Te lo digo, te lo canto. Muera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Muera Monsanto. Fuera Monsanto. Música Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina la comida, la sirven en la mesa Inyectando la semilla contra la naturaleza Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te despiertas? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza Le pego al sistema, sembrando conciencia No creo la mentira de los medios oficiales De Cristina de la Sota y de Suso de Arzani Creo en mi utopía, te educo con mi canto No quiero el veneno que me vende Monsanto Este gobierno se viste de santo Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Fuera Monsanto Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Te lo grito Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Te lo grito Mono en las teclas Casco en la viola Paco La bata La ro Martín y yo Demian Para que lo escuche toda la gente Vamos a tocar un poco Y espero que se lo lleven Adentro del cántico Y los que no conocen Llegan y ponen Monsanto en el internet Dice así Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Ustedes repiten así, dale Vamos, vamos Ponerle onda Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Muchas gracias Perro Verde Arriba Dale Los que no conocen Te lo grito Fuera Monsanto Te lo canto Ya lo grito Gracias por escuchar Che Y vamos la banda